Bueno, vamos a continuar con más detalles y de hecho al iniciar esta jornada informativa ya le comentábamos a todos ustedes sobre un accidente de tránsito que sucedió en el área del Trébol, del lado de la zona 3 capitalina. Acá las autoridades, los paramédicos fueron alertados al llegar al lugar, pues se percataron lastimosamente que esta persona ya no contaba con signos vitales. De hecho, en las imágenes observamos cómo el casco quedó por un lado, la motocicleta quedó por otro, Gabriel. Precisamente lo que tú mencionas, Andrea, un accidente bastante fuerte, impresionante y precisamente quienes han cubierto la emergencia han sido los bomberos municipales. Y para tener más información al respecto ya está con nosotros en línea Gerardo Martínez. Gerardo, muy buenos días. Una vez más agradecemos por tomar la llamada de TN Todo Noticias. Cuéntanos cuál fue el panorama que ustedes encontraron al momento de ser alertados de lo que sucedía. Efectivamente, muy buenos días. Queremos informarles que en esta dirección ya antes mencionada, y esta oreja del tránsito de la zona 3 reportó un lamentable accidente de tránsito de inmediato. Se envió una unidad a este punto, que la estación de bomberos municipales está muy, muy cercana a este lugar. Pero lamentablemente al llegar se confirma que este hombre de aproximadamente 24 años de edad ya se encontraba fallecido. El incidente fue bastante fuerte. Este no fue identificado hasta el momento y vestía una camisa, chumpa, pantalón de color negro y también tenis de color azul. Al lado del cuerpo se observa una motocicleta marca Suzuki de color negro de placas M019-CR. También la PNC acude a este lugar y tampoco se observa ningún vehículo responsable de este lamentable accidente. Bueno, Gerardo, vamos a comentar, debido a la experiencia que ustedes tienen, ya que ustedes le dan cobertura a este tipo de accidentes de tránsito casi que a diario, lamentablemente. Debido a la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo creen que haya sucedido este accidente mortal que deja como víctima a una persona fallecida? Recordemos que en este lugar los vehículos están girando. Entonces, lo más probable, es algo que no tenemos confirmado, pero es de que esta motocicleta intentara rebasar del lado derecho, por donde está, obviamente, totalmente prohibido. Y pues, cuando es un vehículo bastante pesado, estos tienden a cerrarse debido a la longitud que tienen. Y pues, este momento es en el que los motoristas sufren los accidentes que son muy frecuentes de este tipo. Entonces, es algo que no está confirmado hasta el momento, pero posiblemente se haya tratado de que este motorista haya transitado del lado derecho. Y por tal motivo, el operador del vehículo pesado, que posiblemente fue el que lo arrolló, según indicaron algunos curiosos, que todavía se encontraba en mi lugar, pero pues no se encontró en mi lugar. Esta es la hipótesis que se maneja hasta el momento, está por confirmarse aún por parte del ente investigativo. Pero, lamentablemente, sí, el motorista tenía múltiples traumas, el casco totalmente destrozado, como se logra observar en las imágenes. Y pues, ya nada se pudo hacer por este hombre, lamentablemente. Gerardo, una última pregunta, así muy breve, rápida. A un lado se encontraba el casco, tú lo has mencionado, pero esta persona, cuando ustedes llegaron, el casco, pues ya estaba completamente roto. ¿Será que esta persona sí lo cargaba colocado correctamente? Porque ya hemos visto que esta es una de las causas principales, de que el casco se le zafa, la mayoría de golpes los tiene en el cráneo y esto es lo que provoca la muerte instantánea. Efectivamente, posiblemente sí lo haya llevado puesto, ya que también presentaba trauma de cráneo, exposición de masa encefálica y el casco totalmente destrozado. Ya si es un vehículo bastante, bastante pesado, pues es lo que se manejaba, esa información posiblemente, ya que para poder hacerle ese tipo de daños a los cascos, tuvo que haber sido un vehículo muy, muy pesado. Y pues, posiblemente sí lo llevaba, ya que estaba cerca de la cabeza y también los traumas que presentaba en el cráneo daban indicios de que se lo llevaba. Gracias. Gerardo, muchísimas gracias por darnos este reporte completo de lo que sucedió esta mañana, esta madrugada en la zona 3 capitalina. Ha sido Gerardo Martínez, del Cuerpo de Bomberos Municipales. Este fue el panorama que encontraron esta mañana, esta madrugada, al momento de ser alertados. Val internet. ¡Al bor audio! ¡Al bor audio! Gracias por ver el video.